Bueno, el día 26 y 27, aquí en ICA, nuestros alumnos, los alumnos de la institución educativa adventista Unión Americana, institución que viene ya brindando servicio educativo por más de 50 años aquí, ellos en su conjunto estarán saliendo por las calles llevando estas alcancías características con el logo de ADRA y con el título que dice, pues, auxilio para desastres. Y el 29, a nivel nacional, desde Tumbes hasta Tacna, desde el Callao hasta el otro extremo que es Puerto Maldonado, más de 400.000 voluntarios estarán participando de esta colecta pública nacional. ¿Tienes una meta? ¿Cuánto de dinero pensamos? No tenemos una meta fija, sin embargo, apelamos al buen corazón de cada uno de los transeúntes, de las personas que de buen corazón pueden otorgar este apoyo. Tenemos una cuenta también en el banco de crédito llamada la cuenta auxilio para desastres. Tanto en soles como en dólares pueden acercarse, ahí está el número de cuenta. Cualquier voluntario, cualquier persona de buen corazón acercarse, por favor, ahí está el número de cuenta. Cualquier persona del banco de crédito que recibe este nombre estará ingresando ese dinero para lo que es ADRA y los proyectos que tiene en este 2014. La colecta que van a desarrollar en ICA solamente los alumnos de su institución no ha tocado la puerta a otras instituciones porque cuando hay un desastre todos están involucrados. Por ahora contamos con el apoyo de los alumnos de la institución educativa Unión Americana, sin embargo, si hubiera algún director, alguien que quiere colaborar y ese día sus alumnos puedan sumarse, están cordialmente invitados. El 29 los miembros de la Iglesia Adventista estarán saliendo con sus alcancías por las calles principales de las ciudades del Perú también sumándose a esta colecta pública nacional. El 29 a nivel nacional en ICA el 26 y 27 de noviembre. Bueno, después de haber culminado esta conferencia de prensa que organiza por la institución educativa Unión Americana, vamos a conversar con el director licenciado Daniel Pecho Ojeda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para la cadena de su canal 15. Muy buenos días a cada uno de los televidentes de este prestigioso canal, gracias por la cobertura que nos dan también. La conferencia de prensa es para anunciar la colecta pública nacional. Efectivamente, el día 26 y 27 los alumnos de la institución educativa se suman a este proyecto grande que tiene ADRA de la colecta pública nacional, auxilio para desastres. Son más de 300 alumnos que el día 26 y 27 de noviembre estaremos por las calles tocando el corazón solidario de cada uno de los ciudadanos. Cada alumno el día 26 y 27 en ICA estaría con esas alcancías en la ciudad de ICA. Efectivamente, estas son las alcancías, los chalecos y ellos estarán portando el uniforme también de nuestra institución. Señor licenciado Daniel, también manifiesta en la conferencia que también va a ser una colecta a nivel nacional. ¿Qué día sería? El día 29 de noviembre, sábado 29, a partir de las 10 de la mañana, más de 400.000 personas voluntarias desde la ciudad de Tumbes hasta Tangna, desde El Callao hasta Puerto Maldonado, estarán saliendo, sumándose pues a esta colecta pública nacional. Con el único objetivo de juntar un fondo para cualquier desastre, cualquier problema que tuviera nuestro país en el ancho y largo de nuestro Perú. ¿Tiene un monto ya definido o es la donación voluntaria de todo? Es la donación voluntaria. Tenemos una cuenta en el banco de crédito, moneda nacional, moneda extranjera, que dice pues ADRA, auxilio para desastres. Cualquier voluntario acérquese al banco con el monto que cree conveniente que pueda donar y estarán atendiendo en cada una de las ventanillas del banco de crédito del Perú. Banco de crédito en soles y en dólares. Así es. Bueno, vamos a conversar con una de las alumnas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Kimberly Escalante. Y quisiera decirles, ante todo, qué significa ADRA, Agencia de Desarrollo de Recursos Asistenciales Adventistas. La misión de esta agencia es poder recaudar ayuda para los damnificados, ya sea por procesos naturales o extrema pobreza a nivel mundial. La misión de esta agencia es poder ayudarlos con cosas materiales y poder satisfacernos lo que ellos han perdido. Cada año, el Colegio Unión Americana Adventista, por ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ayuda a ADRA con la colecta pública a nivel mundial y también por ser un colegio a nivel de ICA, ¿no? Entonces, ayudamos y cada, anualmente, nosotros recolectamos, cada alumno recolectamos felices con la satisfacción de que somos las manos y los pies de Jesucristo en esta tierra. Mi nombre es Kimberly, mi papá es Iván, mi mamá es Angie y son, y son adventistas desde que antes que yo naciera. Por eso, por lo tanto, yo recolecto y si ustedes no lo crean, esta es mi onceava recolección y me siento feliz por ayudar a ADRA porque sé que el fin es bueno. Gracias. ¿Qué día estarían saliendo ustedes? El 26. ¿26 y 27? El 26 y 27 de noviembre. ¿Un mensaje a la población queña? De que sepan, que colaboren, por favor, y que sepan que todo este dinero irá para un buen fin. Gracias. Palabras de una alumna de Unión Americana que conjuntamente el día 26 y 27 estarían haciendo pues esta colecta pública nacional. Con ustedes, Marco Antonio para Canal 15, CAE Nación.